Yo cuando comencé este canal, o bueno, siempre que quise comenzar un canal de YouTube, siempre pensé en que necesitaba tener todas las cosas necesarias, o todas las cosas que tenían los youtubers grandes para hacer los videos, tipo, que si la cámara, que si los micrófonos, que si la iluminación, que si el set o sea que todo fuera como llamativo de cierta forma y creo que una de las cosas con las que más peleé, honestamente, era el set o la manera en que iba a decorar mis videos, verdad? Así que en el video de hoy te voy a enseñar cuál es mi setup para hacer estos videos de YouTube mi cámara, las luces que uso, tips y todo eso pero también te voy a decir cómo es que lo hacía antes y cómo es que siempre hay maneras y hay, o más bien, alternativas baratas para poder hacer estos videos sin tener el mejor equipo del mundo porque honestamente no todo el mundo lo tiene de una vez ¿Qué sopas? Mi nombre es Harley Quinn, si eres nuevo por aquí, bueno, este canal es de fotografía básicamente aquí enseño cosas que sé, cosas que me gustan en la fotografía, también enseño mis viajes y otra, cualquier otra cosita ahí que me interese mostrarles Hoy en día yo grabo mis videos aquí en mi cuarto en el cuarto, en la casa donde vivo con mis padres y este es mi cuarto, déjenme enseñárselos porque van a tener muchas cosas que les voy a explicar en este video que tienen que ver con el lugar donde estén grabando porque bueno, este es mi cuarto porque como ven, o sea, este es mi cuarto, son cuatro paredes, hay una cama en el medio y no siempre tienes, no, puede que no tengas el mayor espacio para poder hacer estos videos y tienes que adaptarte, tienes que adaptar tu cuarto o tu espacio donde sea que estés a conseguir lo que quieres conseguir Estas son las cuatro paredes de mi cuarto esta es la pared del armario y el baño esta es la otra pared donde está mi escritorio donde está mi tele, como pueden ver esta otra pared está mi cama dos cuadros, mi aire cohesionado y en la última pared una ventana, dos cuadros yo comencé cuando a mí me dio por querer cuando a mí me dio por querer crear estos videos de YouTube yo solamente tenía mi cámara Canon Rebel T6i esta es esta cámara, es esa cámara como les había dicho al principio, yo quería tener el mejor equipo del mundo para poder hacer estos videos pero obviamente eso no era posible en ese momento y también era una tontería pensar eso porque es algo que te frena bien tontamente porque no tiene sentido y bueno todo esto viene porque yo veía a grandes youtubers hacer sus videos y y tenían el mejor equipo del mundo o sea tipo Casey Neistat, Peter McKinnon tenían el equipo más top en ese momento pero tú te das cuenta de que de que no se trata del equipo se trata del video que están haciendo lo que quieren mostrar ya sea contar una historia educar o inspirar de cierta forma con sus videos el equipo realmente no importa y lo que quiero hacer ahorita mismo es mostrarles como era el celos que yo tenía antes y como es ahora así que comencemos con que yo graba con esta cámara así que vamos a darle con esta cámara como les decía yo comencé grabando con la Canon Rebel T6i y esta es la calidad de esta cámara y el sonido de la cámara vamos a ver a enfocar bien así que esta es nuestra imagen que estamos consiguiendo ahorita mismo con esta cámara no puedo ni monitorear el nivel del audio pero eso era algo que ni siquiera me fijaba en ese momento creo que lo importante es tener una cámara con cual comenzar y creo que si estás viendo este video lo más probable es que obviamente tengas tu celular cierto pero más allá de eso de que puedas usar tu celular si te interesa la fotografía o grabar videos para YouTube creo que ya estás pensando o ya tienes una cámara así que está perfectamente bien comenzar con la cámara que tengas a mano ahorita mismo si eso es tu celular igual funciona la cosa es ir mejorando poco a poco yo tengo un montón de videos atrás que pueden ver que grabé solamente usando esta cámara y con este audio y está totalmente bien el primer problema que se resuelve es la imagen que es básicamente con que comenzar si vas a comenzar con tu cámara perfecto si vas a comenzar con tu celular está totalmente bien también ahora el segundo problema que resolví de mesero fue el audio el audio es bastante importante es algo que aprendes rápidamente al momento de estar haciendo videos que el audio es casi más importante que la misma imagen uno puede soportar ver videos en una calidad bien baja pero cuando el audio está roto o no se escucha bien por el viento ahí empiezas a no querer ver el video porque suena horrible ahora este es el Joby Weibo ha visto mejores días pero básicamente este fue el primer micrófono que me compré que me pudo haber costado como 50 o 60 dólares en ese momento esto es un micrófono tipo shotgun que se pone en la solapa de la cámara y de la zapata lo conectas al conector de audio de la cámara del micrófono y listo tu sonido es más direccional estás captando lo que está enfrente del micrófono y no lo que está todo alrededor de la cámara como ahorita mismo estás captando la cámara o sea si yo hago chasquidos aquí y acá y acá lo va a escuchar la cámara por todos lados pero ahora si yo le pongo esto mira la diferencia ves como el audio ahora suena diferente está grabando lo que está enfrente del micrófono y suena mucho mejor por eso es que es importante invertir en micrófonos en audio lo más pronto posible ahora este micrófono como les dije ha visto días mejores ya no tiene el pequeño phone que se le ponía y tampoco tiene el dead cat que cubre el viento después de tu cámara puedes invertir en un micrófono te recomiendo que lo más pronto posible lo que puedas invertir en un micrófono lo hagas porque la verdad es que es una mejora que vas a notar la diferencia rápidamente además de que bueno yo estoy grabando estos días aquí en un cuarto cerrado pero si fueras a salir con tu cámara por ahí y dije a bloquear te serviría mejor tener un micrófono direccional que esté grabando lo que está enfrente de la cámara y no lo que esté alrededor de ti que puede ser calle o sea que puede ser carros en la calle personas mucha huya así que esto ayuda a que todo el sonido sea direccionado de mejor manera para tu cámara ahora quiero exagerar este tercer problema porque es fácil de arreglar la verdad es casi que gratis arreglarlo la cosa es saber cómo hacerlo ahorita mismo en esta situación yo no tengo una lámpara no tengo un foco grande en mi cuarto como para iluminar suficiente este video y ven como me estoy oscuro estoy súper oscuro ahorita mismo en la imagen así que voy a compensar subiendo del ISO al video realmente no se ve bien o sea si esto es lo que tienes que hacer para conseguir que tu imagen se vea clara bueno tocará pero este problema es súper 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 fácil de arreglar solamente usando la ventana o sea la fuente de luz más grande y gratis que tenemos es el sol y entonces usemos la ventana para resolver ese problema ya estábamos haciendo bien la toma en lo que va del video solamente quería hacer esto para exagerar y decirles que este problema es súper fácil de arreglar y básicamente gratis ahora solamente tenemos que arreglar la imagen como lo teníamos antes 1600 y ya volvemos a tener una imagen clara o sea la clave de usar la ventana es siempre mantener un triángulo entre el sujeto la cámara y la fuente de luz ven que hay un triángulo así que es una imagen más bonita claro yo podría poner la cámara acá de frente y si me voy a iluminar bastante bien voy a tener toda la cara iluminada pero no hay mucho como con contraste diría yo no hay texturas a las sombras estoy todo flat eso es como algo más avanzado y si esto es lo que quieres conseguir en tu video está perfectamente bien pero yo prefiero de otra manera así que voy a mantener el triángulo entre mi fuente de luz el sujeto y la cámara cuando yo comencé o sea cuando yo tenía mi apartamento allá en Estados Unidos yo la luz del sol no llegaba muy bien a ese apartamento era un apartamento bien raro y entonces la luz no llegaba bien entonces tenía que estar bien bien pegado a la ventana para poder aprovecharla y tenía que aprovechar cierta como hora del día porque si no no entraba suficiente luz era bien raro pero no importa más adelante lo que hice para solucionar esos momentos en que de repente quiero grabar de noche no hay nada de luz fue conseguir un ring light los aros de luz estos son bastante baratos comparados a las luces grandes que ahora se usan en ese momento era un boom bien grande porque todo el mundo estaba haciendo contenido en su casa si no me equivoco y habían aros de luz por todos lados y eran bien populares hoy en día ya no tengo el mío la verdad yo lo que uso es mi lámpara ahora mi luz continua que tengo pero muchas veces me van a ver estos videos usando mi ventana para grabarlo porque a veces llego en el día y tengo ganas de grabar y no es necesario prender la luz estoy bien con la ventana nada más que tengo que hacer el video un poco rápido porque lo único malo de usar la ventana o la luz natural del sol es que el día va pasando y entonces el sol va bajando más y más y se te puede oscurecer tu video porque el sol ya se escondió también pueden venir nubes pueden opacar tu imagen vas a tener que subir el ISO así que eso lo único malo de grabar con luz natural es que la naturaleza puede hacer lo que le dé la gana y tú vas a tener que compensar en tu video y estar atento a eso porque después vas a tener una imagen oscura se te va a olvidar y va a ser un lío dije arreglar eso en post ya tenemos varios problemas resueltos y lo único que nos queda es arreglar el set y el set aquí si quiero como tomar un poco de tiempo porque no es la gran cosa realmente es simplemente tener un lugar de tu espacio en donde puedas siempre poder hacer tu video sin tener que mover muchas cosas un espacio dedicado por así decirlo en este caso el mío es mi escritorio es esta esquina de aquí porque las demás esquinas de mi cuarto realmente una está con la pared la otra no tiene nada interesante y no hay espacio la otra es donde va mi ropa sucia así que esta esquina la tengo dedicada a mi a mis videos de youtube normalmente los grabo así de frente o a veces pongo la cámara por acá a mi derecha y grabo directamente hacia la esquina y esos son como dos looks que tengo casi que predeterminados para grabar estos videos de todas maneras no importa porque esta esquina siempre va a estar como llena de cosas va a estar llena y ambientada de cosas mías de fotografía en donde da ese sentido de que ah bueno estoy viendo un fotógrafo obviamente va a tener estas cosas pero a la misma vez digo está mi playstation por ahí está mi planta de lego son cosas que son mías y que son de mis cosas personales que decido compartirles que me gustan de una manera subliminal vamos a arreglar el set eso es básicamente nada más poner las cosas bonitas ordenadas obviamente yo ya había ordenado bastante para hacer este video así que vamos a prender un par de luces poner unas cosas donde tienen que estar encuadrar bien y grabamos el video de youtube y este es lo que yo hice como set en teoría simplemente que pueda notar arregle un par de cosas o sea limpio un poco el escritorio achiqué el encuadre y prendí estas dos luces para darle un poco de ambiente al set básicamente esta luz de aquí que es cálida hace buen balance con la luz fría que está acá y ven como la luz de aquí crea sombras con la planta falsa de lego que está bien cool y esta luz de acá está detrás de un control de playstation nada más como para ambientarlo de mejor forma con cosas que son mías si es verdad que me gustaría tener un par de cosas por aquí más como para decorar más el set pero así está completamente bien las luces también ayudan para separarme a mí o sea el sujeto del plano de atrás porque con esta cámara este lente no tiene tanto no tiene tanta apertura o sea que no hay tanto poke para separarme así que eso sirve bastante para dar esa ilusión la verdad es más nada usamos la Canon Rebel T6i para darnos la imagen el micrófono tipo shotgun bien barato como 50 dólares para darnos mejor audio la luz gratis del sol para iluminar nuestro video y el set es básicamente arreglar tu espacio y si es tu cuarto como en mi caso la mejor manera posible no quieras hacer tus videos en tu cama o en la esquina donde está tu ropa sucia como yo esta es mi mejor esquina en mi cuarto ahorita mismo así que yo estoy bien con eso porque si no quisiera hacer el video así recto contra la pared puedo poner la cámara contra la esquina de acá lo pondría así tipo así y ya tendría otro plano otro video otro tipo de set para mis videos pero la luz de la ventana no me está pegando muy bien aquí así que tengo que moverme o tengo que traer una alambra pero como esto es lo más básico no pasa nada ahora yo quiero enseñarles todo lo que ahora mismo uso porque ya ha pasado tiempo desde que comencé a hacer esto en YouTube y he conseguido mejor equipo equipo que me permita hacer los videos cuando quiera y con una calidad superior así que vamos a pasar de esta cámara a la otra cámara con mejor micrófono y con iluminación de estudio y esta es la imagen que tenemos ahora claramente puedes ver la diferencia en primero en la calidad esta es la Canon R6 con el lente RF 2.8 la apertura es mucho más grande ven como el plano de atrás se ve mucho más cremoso hay más bokeh ahorita mismo ni siquiera estoy usando la luz del sol de la ventana la quité totalmente ahora nomás estoy usando mi luz continua que es una Godox SL60 que esa me puede haber costado como unos 150 dólares y ya tenía conmigo como dos años así que solita se ha apagado sola y bueno ahorita mismo yo de audio estoy usando este Rode este Rode inalámbrico 2 y no tienes que usar esto también tengo otro shotgun mic arriba de la cámara que a veces pongo debajo de la cámara o de una manera más cerca de mí pero como me estaba moviendo alrededor de mi cuarto en este video quería usar este para siempre estar agarrando audio para terminar este video hagamos un resumen mi cámara ahorita mismo es la Canon R6 la alternativa barata sería usar tu celular o usar la cámara que tengas a mano busca la que sea de seguro graba video 1080px es suficiente para hacer estos videos de YouTube eso es lo que yo uso en audio yo estoy usando estos micrófonos Rode ahorita mismo son bien caros pero tú puedes buscar opciones más baratas en tu tienda de fotografía local o en Amazon sé que lo va a ver yo usaba un micrófono de 50 dólares encima de la cámara y era mejor que lo que la cámara captaba en iluminación yo uso una Godox SL60 que me costó como 150 dólares y la verdad es que se ha pagado sola la uso para estos videos y la he usado para producciones la alternativa la luz del sol usa tu ventana y siempre recuerda mantener un triángulo con tu cámara el sujeto y la ventana para conseguir una iluminación más bonita y al final es el set o el ambiente de donde vas a grabar tus videos recordala como quieras iluminala como quieras pero que muestre que es un reflejo tuyo cosas que te gustan a ti y eso es básicamente lo que necesitas para hacer estos videos de YouTube lo puedes hacer bien barato lo puedes hacer con el equipo que tengas pero recuerda que poco a poco con paciencia vas a ir aumentando la calidad de tus cosas vas a conseguir mejor equipo yo he soñado con tener una imagen como esta antes así que lo mejor está por venir lo que quiero que entiendas es que todo tu set para grabar estos videos de YouTube va a evolucionar contigo porque entre más le metas a esto de hacer videos más vas a querer ver tu set más bonito y vas a invertir en cosas para hacerlo más bonito así que paciencia que te va a ir bien eso es todo por hoy nos vemos en la siguiente cuídense chau